¿Qué es la votación de la ley del suelo? ¿Qué es la votación de la ley del suelo? Sin llegar a abrir las puertas una nueva votación con unos diputados que ni siquiera eran los mismos que estaban en la votación original cuando se ha defendido esa propuesta. Era tan sencillo como haber mantenido la calma y haber retrasado esto el tiempo necesario, que en principio podían haber sido unas horas y en el peor de los casos una semana para hacerlo acorde al reglamento y acorde a los procedimientos de la Asamblea de Madrid. Reitero lo mismo, ¿hasta qué punto les ponen nervioso o hasta qué punto tienen comprometidas cosas como para acelerar de esta manera un procedimiento incumpliendo las normas de la Asamblea de Madrid? Bueno, pues ya saben que quienes no se presentan a las elecciones mandan mucho y hoy lo hemos visto aquí en la Asamblea de Madrid.